Amorcito Norteño Si me miran borracho Si me miran tomando Por favor agradecer Porque tú no conoces Cuando lloran los hombres Por alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos meten el alma Solo pele el bebé Y la vida se acaba Amorcito Norteño Si te robo tu sueño Al venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Sin poderte olvidar Cuando alguna mujer Se nos meten el alma Solo pele el bebé Y la vida se acaba Amorcito Norteño Si te robo tu sueño Al venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Sin poderte olvidar Si te robo tu sueño OLD